Música ¿Qué onda Pachucos? Estamos en una de las principales calles aquí de Pachuca del Centro Histórico, Revolución Y bueno, el motivo pues ya están ustedes leyendo el título En verdad es cierto que cumplieron todas las mujeres, sin excepción alguna, de no venir a laborar, a pasear e incluso nada más Pues ¿qué será? Pues no, hay y hasta sobra Vamos a irnos paseando por la ciudad aquí Y bueno, vamos a ir comprobando de que pues muy poco porcentaje de las mujeres aquí de Pachuca cumplieron ese reto, por así decirlo Porque incluso pues en las publicaciones que se estaban viendo en Facebook, en Google y toda la cosa Incluso muchísimos lugares estuvieron publicando como que ya muy muy en serio el 9 de marzo De que un día sin nosotras y quién sabe qué Pero sí hay mujeres, o sea, nadie lo cumplió O sea, tienen que trabajar, tienen que pues ir por el mandado, tienen que hacer muchísimas cosas Y ni modo de estar faltando a esos asuntos La verdad pues fue una publicación que nada más gastaron su tiempo, incluso su dinero Porque había muchas publicidad No sé si ustedes han escuchado o han visto en lo que es Facebook Que te aparece publicidad Y había muchísimas páginas que hacían publicidad de que el 9 de marzo no iban a venir ninguna mujer a la calle Y que un día sin nosotras y quién sabe qué tanto Ustedes vayanle viendo alrededor de mí, pues hay mujeres Hay como que dos tipos de bandos en esas áreas Muchas dicen, no, pues yo que voy a faltar al trabajo Yo sí trabajo, yo sí sé cómo sacar al país adelante La economía, trabajando y trabajando duro Y por otro lado tenemos las mujeres que vinieron a hacer lo que vamos a ver en el siguiente o en el pasado video que ya vimos Uno de los días que tanto estaban diciendo de que las mujeres no iban a venir por acá Y toda la cosa Pero vemos demasiadas mujeres La actitud normal Es más, incluso, porque luego en algunos trabajos como estuve mencionando En algunas plazas, escuelas, etc Dicen, no hay clases para hacer cumplir eso que inventaron las mujeres de un día sin nosotras Pues sí, las mujeres y las niñas aprovechan para un día de descanso Lo toman como un día de descanso y salen a pasear Así que, buena estrategia escuela para que no aprendan Todo normal Una señora cargando su bolsa en la cabeza como siempre Yo la he intentado y no puedo, no más, no puedo Se están percatando, ¿no? O sea, no es necesario que les explique Bueno, ¿qué voy a explicar? Si pues nada más es de ver y ya Y bueno, pachucos, con esto damos por terminado este video Pues encontrando mujeres en 9 de marzo Me parece que es la primera vez que hacen este tipo de publicaciones Y se vuelve tan viral Y que algunos trabajos y empresas grandes lo cumplieron De que varias mujeres no vinieran a trabajar Hay que tomar en cuenta de que algunos negocios Pues atienden muchísimas mujeres Y un pequeño caos Puede ser, puede ser Cámara pachucos, suscríbanse, denle like, compartan Y pues muchas gracias Somos 5300 y cacho Así que muchas gracias, muchos abrazos Y pues vamos por más, vamos por más movimientos raros Y hay que documentarlos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!